Bueno, Alfredo es un... ¿Cómo es eso de los viejos rockeros nunca mueren? Lleva en la lucha... Bueno, en la lucha que es lo que voy a explicar mejor, pero... En la lucha de la venta agroalimentaria, ¿no? Vamos a defenderlo ahí, ¿no? Yo hace muchos años que lo conozco, pues con mi compañero Alfonso, que... ¿Cuándo se hicieron las jornadas estas de la miel? Se han hecho por lo menos cuatro. Cuatro. ¿Y en qué año se hizo aquello? Hace años. Pues en el 2011, en las primeras, 2012... Bueno, ya hacíamos, ya trabajamos con ARNA, que es la asociación apícola. Él es Alfredo Sanz. Soy el director técnico. Director técnico, no eres el presidente de... ¿Fuiste presidente en su momento? No, pero al final me quedaré un solo y seré también el presidente. De eso a las asociaciones. De eso entiendo yo a poco a poco. No sé, te digo que... Bueno, y Ana Alonso está ahí luchando con el Wi-Fi, los PowerPoint y tal, y que es la que os lleva todo el tema de marketing y comercio. Ahora aquí, pero tanto no. Convivieron con los dinosaurios, los dinosaurios desaparecieron y las abejas siguen aquí. Cuando se dice que se van a acabar las abejas, yo no comparto esa frase, que es una leyenda urbana. Y además es que si han sobrevivido cataclismos impensables, pues porque no nos van a sobrevivir a la especie humana, que somos de los peor ciclos que queda ahora en el planeta. Pero las algas han sobrevivido a cosas más terribles. Ah, ya no sé por dónde va esto. Bueno, hay 20.000 especies y de las 21, solo 500 son insectos sociales y el resto viven en unifamiliares o como mucho en adosados. Esto me va a hacer correr un montón. ¿Esto quién lo ha puesto? ¿Quién lo ha puesto esto tan deprisa? Bueno, así va bien. Tú le tienes que... Es tú el que lo está dando. Es que darle para atrás queda muy feo. Es que está puesto el PowerPoint que... ¿Estará automático? Sí, sí. Bueno, pues... Escucha, eso no ha preparado. Yo no lo... No, no, no. Yo no he preparado nada. A ver. Bueno, eso. De interés comercial solo hay dos especies. La abeja asiática y la abeja europea. ¿Vale? Como... Bueno, una de las particularidades de las abejas es que son unos animales muy especializados. Gente muy rara. Para que os hagáis una idea, las abejas se han especializado en obtener su alimento y su forma de vida tocando los genitales a las plantas. Es una manía rara, pero ya tienen todo su sustento. Y de esa misión, las plantas se reproducen, dan semillas y dan frutas, que son las que luego los cocineros utilizan para alimentar a la población y hacer los menús de los restaurantes. Entonces, todo depende de las abejas. Bueno, esto son... La colonia de abejas es un colectivo femenino en el que solo hay hembras. Y 40 o 50.000 hembras, 100 o 200 machos y de las hembras solo una es fértil, la reina. Los machos son maltratados sistemáticamente por las hembras, en el caso de las abejas, que solo los toleran en época de reproducción y abundancia de comida. El resto de los momentos del año sencillamente los matan. ¿Vale? Es un comportamiento bastante curioso. Bueno, curiosidades de las abejas, pues bueno, la relación con las flores. Bueno, en América no había abejas, hasta que los españoles las llevamos en 1543. Se atribuían frases a Einstein. Hubo un premio Nobel a través del estudio del comportamiento de las abejas. Premio Nobel de medicina y biología. Ahora, esto que veis aquí, que veis ahí, las abejas aprovechan el néctar y otras sustancias azucaradas que se agregan a las plantas. En este caso, identificáis lo que se ve ahí, ¿eh? Es una biota que tiene una herida o está atacada por un parásito y se agrega a una gótica, que esa gota contiene sustancias azucaradas que las abejas, las livas y las azucaradas. Bueno, el tema de lo que es la destrucción del medio ambiente afecta notablemente a las abejas porque están en la primera línea. No quiere decir que sean las únicas perjudicadas con el tema de cambio climático, deterioro ambiental y demás, porque igual que las abejas se mueren los insectos, se mueren la guardia civil retirada, las monjas de clausura, los niños de pecho, los cocineros, los barmanes y todo. A las manchas que llevamos, pues vamos un poco mal. Bueno, en la actualidad, la abeja es un animal como los gatos. O sea, vosotros tenéis gatos aquí, alguien. Los gatos se buscan la vida, no nos necesitan prácticamente nada. Aprovechan los beneficios que les podemos aportar, pero ellos, si tienen salida de exterior, son autónomos. Luego vienen y te hacen cuatro cariños y se comentó que pillan. Entonces, las abejas son igual. No nos necesitan para nada y si vamos de malos modos nos pican. Y si no, a veces también. En Aragón es una tradición secular, hay muchos abejares, construcciones para las abejas repartidas por todo el territorio. Alguien, si no es de pueblo, casi todos, habrá habido hablar de los abejares, los arnales. ¿Has ya oído hablar de los abejares y arnales? ¿Lobre decir algo que si no...? Bueno, sigo, sigo. Eso es un arnal, o una abeja. Esta es un arna, o el arna es un utensilio de cestería que se ha utilizado siempre para cuidar las abejas. Ese es el origen del nombre de nuestra asociación. Estos mágicos de arnas... Este es un libro escrito en Magallón en el siglo XVII, en 1622 en Magallón. O sea que tenemos un patrimonio cultural, pues bueno, claro, inmenso, de lo más diverso y abundante de España. Son los libros que hemos ido publicando. Y bueno, también tenemos un paisaje bastante variado. Aragón, más de un tercio, está ocupado por un desierto. Zaragoza está en mitad de un desierto. Estos son los negros, una precipitación media de 250 centímetros cúbicos al año, que es la misma que hay en el Burkina Faso, en el Sager, en el Sager y cosas muy pegadas y al Sager. Este sería un paisaje... No sé, si alguno es de la rígara del Jalón, igual sabe hasta dónde es eso. Esto es la zona de Bárboles, pero vale cualquier parte de la otra es el de Euro. Esto es el soportano del Moncayo, con flores típicas, cada flor produce un tipo de reza y puede ser que un tipo de reza distinto. Bueno, eso es el oasis, esto que habéis marcado en azul, es el oasis en el que, claro, en muchas ocasiones, sobre todo en periodos de sequía, como muchos que llevamos viviendo, los apicultores serían obligados a trasladar allí, a aprovechar, pues primero que a las abejas no le falta el agua y después que se cultiva alfalfa, que es una miel, digamos, que las abejas reconectan entre corte y corte. Ya sabes que la alfalfa se corta para ganar. Bueno, entonces, pues bueno, esto son muchas mieles que hay en el mundo. Y ahora empezamos con la miel, porque si no, si os dormís, mal. Bueno, pues la miel es... bueno, la conocéis todos, ¿no? ¿Hay alguno que no le guste la miel? ¿No hay ninguno raro? Vale, bueno, está bien. Que si no soltaremos, lo dejaremos con las abejas al final. Bueno, pues es un producto que las abejas producen partiendo del néctar y otras sustancias azucaradas que segregan las plantas, ¿vale? Entonces, lo apagaran a la colmena, proceden a deshidratar ese néctar y de entrar en la colmena con un 20% de azúcares y un 80% de agua y cuando la miel llega a madurar dentro de la colmena, es a la inversa. 80% de azúcares, 20% de agua. Bueno, la miel no existe, acordaros, no existe la miel. Hay infinidad de mieles distintas, dependiendo de la época del año, diferente, y el territorio. Y de un año a otro, el cambio es tremendo. En un mismo lugar, dependiendo de cómo han ido las condiciones climatológicas, pues hay años que predomina una variedad de flores sobre la otra y entonces el producto es totalmente diferente. Es un alimento natural, o sea, esto es natural como una manzana. Las manzanas entran en cámara, se les lavan, se les ponen fungicidas. La miel no precisa de ningún ni aditivo, ni ningún procesado culinario ni industrial para que mantenga íntegras sus propiedades. Entonces, no digo eternamente, pero bueno, para no quedarnos corto podemos decir eternamente, ¿no? Pero siempre sale el chiste de que en los faraones, en la tumba de Tutankamón había un bote de miel y eso es un poquito exagerado, pero prácticamente es conserva, no vamos a decir que conserva las propiedades, que es falso, pero por lo menos no es peligrosa para el consumo casi en ningún caso, ¿vale? Aunque se envejece, pierde propiedades y, bueno, dulzor supongo que no, pero... Bueno, es una solución sobresaturada de azúcares. Bueno, vosotros que sois cocineros trabajaréis cosas de esas. Es como una emulsión, con una gran concentración de azúcares, ojo que digo el 80, pero es más, más del 80, con menos del 20% de agua. De tal manera que está como en suspensión y una bajada de la temperatura por debajo de 17 grados hace que el agua que sirve de solvente no sujete a esa cantidad de miel. Entonces la miel cristaliza. Por aquí tenéis botes de miel en distintos grados de cristalización. Está totalmente, ¿vale? Pásala para allá si quieres. Miel cristalizada, todos sabéis lo que es la miel cristalizada, ¿no? Bueno, esto ha corrido ahora a su aire. Bueno, eh... Oh, ha corrido un montón. No, iba por aquí. Vale, pues eso. Lleva azúcares, pero lleva también sustancias volátiles que lógicamente provienen de las plantas. Hoy en día hay una tendencia... Bueno, vosotros que estáis en el gremio lo habréis observado. Hay una tendencia de nutricionistas y expertos en la alimentación que están muy en contra del consumo de hidratos de carbono, ¿no? Vosotros eso estaráis muy al día. Y en concreto con la miel ocurre, ¿vale? Lo que pasa que en nuestro caso, en el caso de la miel, lo que no pueden decir es que la miel es un edulcorante igual que un producto industrial, ¿eh? Porque, bueno, sí, por supuesto que lo que tiene más la miel tiene glucosa y fructosa, ¿eh? Y luego tiene azúcares de polisacáridos, azúcares de cadena larga y tiene un poquito de minerales y sustancias volátiles, un poco de antioxidantes. Y luego otra sustancia interesante que es el própolis. No sé si ya le habéis oído alguno hablar. El própolis, que es una sustancia prácticamente antibiótica que extraen de las plantas. Y los arrastres de la recolección lleva própolis. O sea, que tiene otras propiedades aparte de meramente un edulcorante, ¿eh? No es lo mismo. Y los nutricionistas estos de Nuevo Cuño van a saco, ¿eh? Y digo, hombre, no puede ser. No sé si habéis visto... La Boticaria García es una influencer de estas que se explaya mucho y está muy bien informada, lo hace muy bien, pero tenía que estudiar un poquito más de miel y de otras cosas. Bueno. ¿Hay que invitar a una cata? Ah, sí, sale mucho por la tele. No habéis oído nunca hablar de Boticaria García. Esa es la Bordoso Prescott. Aquí tenemos también, aquí tenemos también, ese lo conocéis vosotros. El del comidista, ¿cómo se llama? Ese que es de aquí también. Sí. Trabaja en la Universidad de San Jorge. ¿Es nutricionista? Es Javier. El Rauca. A ver. Es un apellido composo. ¿Es vasco o...? Sí, vasco, vasco. Ese también mete una caña tremenda. ¿Frauca? ¿Frauca es...? No, no es frauca, no. Es, es, es... Escribe en el país. Escribe en el país. ¿Vale? Bueno, que es una tendencia que no sé muy bien si es casual. Los apicultores están convencidos de que es una mafia, que lo que quieren es trabajar para que las industrias azucareras y tal. Hombre, yo creo que no es tanto, pero que sí que tenemos la alimentación humana encarrilada hacia el consumo masivo de azúcares de una forma desmesurada, porque, joder, es que tiene azúcar todo, o sea, dicen, no, yo no como dulces, que no, el tomate. Juan Revenga, Frauca. Ese, Revenga, Juan Revenga. Ah, pues es frauca también. Este es originario de, creo que es, de Vitorio, lleva muchos años aquí. Sí, 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 sí. De hecho, era el China. Ah, sí, 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 era el China y todo. Bueno, estuvimos a punto de declararlo persona no un grato, ¿eh? Porque ha sacado, en el Heraldo también suele escribir, y en el país. ¿Y dices que es bueno o que no? Malísimo, hombre, es muy bueno. Habla mal de la miel, no. Además, hemos invitado alguna vez a que hable de la miel. Sí, pero bueno, ¿qué es lo que dicen? Pues un poco los nutricionistas están hoy en día en contra del consumo de hidratos de carbono, pero casi lo reducirían en la dieta a cero, según sus criterios. Y bueno, eso me parece muy bien. El que no quiera engordar, el que quiera, pues perfecto. Pero que establece un paralelismo total entre la miel y los azúcares de producción industrial. Sin tener en cuenta, es que no saben de miel, no saben que la miel no existe, que hay miel de romero, miel de... En ese sentido, precisamente, y ahora entro, ahora me ha venido. Para que os deis cuenta, hay mieles que tienen propiedades farmacéuticas reconocidas. Una de ellas es la miel de manuca. ¿Os suena la miel de manuca? La manuca... A nadie. La manuca es una... Tenéis que aprender mucho de miel vosotros también, ¿eh? Menos mal que aquí, Carlos, vamos a dar hoy un pequeño baño de... Bueno, la miel de manuca tiene una propiedad antibiótica altísima. Es una planta que se presenta, vais al corte inglés, y si tenéis ganas de gastaros unas perras, va carísima, por supuesto, pero tiene una capacidad antibiótica reconocida en función de los componentes que le traslada la planta de la que procede. ¿Vale? Y están reconocidos en la farmacopea. ¿Aquí de farmacéuticos hay alguno o no? Pues bueno, o con familia o... Pues en farmacia y se considera un medicamento. ¿Vale? En el otro extremo tenemos la miel loca. La miel se llama miel loca porque produce unos efectos alucinógenos, unos bábitos, unos problemas, unos trastornos nerviosos tremendos. Hasta el punto que hace un par de años una... ¿Esto va a... ¿Se para solo? Hace bien, pero no sé cuándo arranca y cuándo pasa. Bueno, la miel loca es la miel de rhododendro. Pero no sé, el rhododendro es una planta que es ornamental también. De botánica no está ahí muy puestos para ver. El rhododendro sí, ¿no? Pues el rhododendro es... En Andalucía hay una variedad de rhododendro que es más propia de... Desde el Cáucaso hasta el Himalaya. Esos vídeos chonras que salen en internet lo ven. ¿No es miel loca? ¿Manuca en Aragón? ¿Manuca en Aragón? ¿Manuca en Aragón en las tiendas sí? En las tiendas hay de todo. No, pero quiero que si la... La planta no, no. Rododendros en el Pirineo Oriental, en el Valle de Benasque, sí que hay. Lo que pasa es que esos... No me atrevo a decir el nombre, que es muy raro. No me acuerdo. El principio tóxico que tiene el rhododendro... El rhododendro ponticum, se llama. Pues el de aquí tiene poquico. Pues bueno, esa miel solicitó... Una empresa multinacional alemana solicitó incluirlo en la composición de un producto para matar las ratas. O sea, que imaginaros que si tiene efectos... Pasamos de lo más bueno del mundo a un producto que es un matarratas. ¿Vale? Entonces, simplificar la cosa diciendo que estos son azúcares y un poco de agua es una... Es muy pute. Muy pute. En el mercado encontraremos miel fresca, que se llama fresca siempre que no haya sido pasteurizada, aunque la terminología en la miel es un poco ambigua, porque veréis muchas cosas. Ecológica, biológica, natural, artesanal... Cada cosa de esas, para que se pueda poner bien, tendría que estar como más... En fin, más acogida a algún tipo de reglamento y muchas veces en el etiquetado es fantástico. Nosotros estamos haciendo un poquico de miel trufada. ¿Vale? Eso es interesante, además. Podríamos haber cogido alguna mostrecilla. Miel trufada. ¿Vale? Pero resulta que es que miel trufada... ¿Alguno ha visto miel trufada por ahí o ha tenido el capricho de verdad? Pues en el corte inglés también hay miel trufada. Pero cuando nos pusimos a envasarla, ¿qué le pasa a la miel trufada? Pues que no se puede poner miel trufada, porque no existe. En la terminología alimentaria en Aragón y en España no se puede poner. Y en cambio en el mercado hay de todo. Entonces un poco pasa con todo, como con la miel trufada pasa con todo. Bueno, lo que está claro es que hay la mayor parte de la miel de los supermercados, las marcas grandes, véase la granja San Francisco, todas son pasteurizadas. Porque la pasteurización lo que hace es que el efecto ese de cristalización que tiene la miel de forma espontánea y natural lo atenúa. Y una miel que se pasteuriza se calienta a 70 grados durante unos minutos y rápidamente se refrigera. Y entonces ya tarda seis meses, al menos seis meses, en volver a cristalizar. Lo que facilita mucho todo el tema de distribución y comercialización y ofrecer siempre al consumidor el mismo efecto. Joder, esto me va a correr a mí mucho. Bueno, la cristalización es máxima entre 13 y 17 grados. Por debajo de 5 grados, curiosamente, no cristaliza. La gente se piensa que es un fenómeno... Bueno, cuanto la miel tiene, hemos dicho glucosa y fructosa. Cuanto más glucosa tiene, más pronto cristaliza la miel. Y cuanto más fructosa tiene, más tiempo permanece y fluido. Eso es importante porque además... Si la miel cristaliza despacio, los cristales que se forman en la miel son químicos. Y si cristaliza deprisa, los cristales son groseros. Entonces, eso son cosas que diferencian según la velocidad. La viscosidad, ¿vale? Cuanto más baja es la temperatura, más viscosa es la miel. Liena, ahora cuando servía, y Alfonso y eso, cuando servía la miel, al soltar la copa, veíamos que caía el chorrillo y en función de la viscosidad se iba formando precisamente esto. Entonces, las mieles con una baja humedad tienen más viscosidad, la temperatura aumenta, o sea, las hace más fluidas. Y fijaros eso, que a veces es curioso. A veces tú la echas con la cuchara, se forma una columna de miel y se queda colgando de la cuchara y ya no baja más. Ese es el caso de... Cuanto más viscosa la miel en general es mejor, ¿vale? Bueno, la miel absorbe la humedad, ¿eh? Por eso los tanques donde hay que almacenar tienen que estar pues como en una bodega, lo mismo, que no haga calor, que no haga frío y que no haya humedad, ¿eh? Cuando la humedad supera el 20%, la miel tiende a fermentar y en particular porque en la parte superior de la miel se forma... Bueno, a ver que alguno de estos primeros días no puedo ir por eso. Se forma una película en la que el contenido en azúcar es inferior, se forma una película acuoso. Entonces ahí tenéis unos partes en los que ha fermentado, entonces se forman gases, un proceso de fermentación. Ahí tenéis lo que se llama separación de fases. Este de la derecha, ¿vale? La fase sólida, los azúperes, se han concentrado abajo y arriba el agua. ¿Y eso por qué ocurre? ¿Eso por qué se separa? Pues eso es un síntoma de que la miel ha envejecido, ¿vale? A veces cuando tiene mucha humedad también ocurre eso y a veces cuando se mezclan distintos tipos de mieles muy diferentes digamos que se cortan. Es que esto básicamente el proceso es como si se cortara, ¿vale? Bueno, la miel es un producto bastante ácido, ¿eh? De 3 pH a 6,1, a ver, de 3,4 a 4, porque tiene ácidos. La miel va sufriendo durante, con el paso del tiempo, la glucosa y la fructosa se van transformando en ácido glucónico, que es lo que le va dando más ácido. La acidez tiene inconvenientes y ventajas. La acidez potencia los sabores, pero también cuanto más ácido se va volviendo, más deprisa se deteriora. Otra curiosidad que tienen las mieles es que en algunos casos, como por ejemplo, a ver, el bote de la piscina, las mieles oscuras, vamos, se puede decir de forma general que son mieles de alta mineralización, ¿vale? Tienen muchas sales minerales. Y el, digamos que, para demostrar que esta miel es de encina, que esta lo es, lo que hay que hacer es medir la conductividad eléctrica. Al tener muchas sales minerales, conducen en la electricidad. Y mediante esa medición, se determina si se da por buena como miel, mielato, estas mieles se llaman mielatos, estas son obtenidas de la belleza, o no, ¿vale? Entonces, las mieles de alta mineralización, color oscuro. Las mieles de baja mineralización, claras. Es lógico porque, claro, tienen menos extracto seco, vamos a ver, ya estamos. Esto es lo que tiene la miel, que no es manera. El momento que te pones a navegar con ella, bueno, sois cocinero, pues sí que voy a decir a vosotros bien, ¿no? Yo acabaré con el delantal. Bueno, en fin, bueno, la conductividad y, bueno, la humedad se mide con un refractómetro. No sé si os toca usar el refractómetro o algo en cocina o nada. Bueno, pues es igual. Es simplemente que tiene que ser inferioramente de humedad, porque si no, la posibilidad de que fermente es muy grande. Luego, pues, bueno, las propiedades de la miel. Bueno, eso lo vamos a hacer en el sentido porque hay muchas propiedades que contar. No solo las que cuenta la goticaria García o el Juan Revenga, ¿vale? Entonces, espero que realza el sabor de infusiones y otros alimentos. En repostería, ahora hay en esta época varias especialidades culinarias tradicionales. Los fullatres, ¿os suenan los fullatres a vosotros? Vosotros sois urbanitas todos, ¿eh? Fullatres. Los fullatres son, es una repostería, una especie de pastel de bizcocho que se hace en la zona de las cinco millas. Y se hace solo ahora, como las culecas que se hacían para San Jorge, los fullatres. Los farinosos de Rivas y todos esos, en general, no siempre, pero llevan miel. Porque una de las cosas que tiene a nivel culinario la miel es que mantiene, o sea, no se resecan. Las pastas que llevan miel no se resecan. Porque la miel hace un efecto film en la masa y luego en la piel, porque tiene aplicaciones para la piel. A ver. Bueno, endulza más y engorda menos que el azúcar. Porque tiene un 33% más de poder edulcorante. Como tiene mucha fructosa, pues tiene más poder edulcorante. Bueno, pues para las infusiones, bueno, se puede utilizar para cada día, se utiliza más en cocina. Aquí hemos hecho, bueno, este es el tema de las prestaciones sexuales que se aumentan con el consumo de miel. La luna de miel, acordaros de la luna de miel, la luna de miel era eso. Encerraban a los recién casados en una quinta romana y le llevaban miel y ya, pues, dale que te pego. Entonces, dale que te pego. Efectivamente. Bueno, el efecto de energía, la aportación de energía inmediata es evidente. A ver. Luego están todos esos fitonutrientes, esos pequeños componentes que son los que tienen propiedades saludables. Que son los que omiten por completo los nutrientes. Estas exquisitos estos. Se olvidan, son exquisitos para... No os recomiendo a los hidratos de carbono, pero luego, bueno... Esto no sé por qué lo puse. Bueno, es buena para el funcionamiento del hígado. El hígado, el hígado. Bueno, de hecho, para la resaca y para superar con éxito controles de alcoholemia en situaciones un poco comprometidas, va bastante bien. O sea, que ahora... Ahí tienes que potenciar. Claro, y ahora hay que potenciar el piso y el robo miel. No sabemos eso, joder. Pues que lo sepáis es cierto, ¿vale? Porque estimulan el funcionamiento hepático. Entonces, una cucharada de miel después de... Y para curar la resaca, bien. Y para hacer la desintoxicación, bueno, estos son detalles muy concretos. Sí que es cierto que para los diabéticos no es para nada tan malo como el azúcar, ¿eh? Porque el efecto... La glucosa y la fructosa junto con los otros elementos que forman la miel están como en una matriz. Eso que dicen, eso los nutricionistas dicen, no, es que la fruta, el azúcar de la fruta es distinto. Porque está en una matriz que hace que... Pues la miel tiene la suya y no es mala para la diabetes. No quiero echar... Tampoco hay que echar fanfaronadas, ¿eh? Porque la realidad es bastante buena, ¿no? Bueno, es buena para todo el tema de criterios mejoradas. En eso es descarado. O sea, el uso de miel en problemas de heridas y de piel es buenísimo. Yo soy veterinario, tengo varios compañeros que tienen clínica canina y lo usan en heridas gigantes, de esas que hacen cuando van al jabalí y los cazadores, lo usan masivamente con una eficacia buenísima. Bueno, para apósitos y temas de dieta y de esas cosas, para la secreción de huevos rástricos... Ahora, hay que beber líquidos con la miel. Beber, comérsela para lo seco, hay que beberla mezclada con leche, con zumos o acompañada después, ¿vale? Porque hay gente que le sienta mal, le provoca ahí, aquí ve... Ah, este es el efecto laxante, esto es... Tiene un suave efecto laxante, derivado, su contenido en aminas biógenas y en los polisacaídos de cadena larga, que son estorbos en el... Aparte que es buenísima para la microbiota... Sí, lo pongo. Es un probiótico, ¿eh? Es un probiótico. En este sentido, lo del efecto laxante, ahí en el Moncayo tenemos un eslogan acuñado ya desde hace años, que es tomando miel del Moncayo, ¿te acuerdas? Y irás a cagar con un rayo. No sé si... Ese es de ahí de... Vamos, un día... La miel, el arcoiris de sabores... ¡Ay, qué bonito! El sabor de... El sabor de... Ya está, ya está, ya está, ya está. Tomando miel del Moncayo, irás al baño como un rayo, eso depende del entorno, hay que... Bueno, es sedante, todos habéis visto tomar un vaso de leche con miel, un coñac... No sé si será, igual también el coñac ayudará, pero... Bueno... Tienen menos... Tienen más poder edulcorante y más poder calórico que el azúcar, ¿vale? Bueno, esto... Hay quien dice que hasta adelgaza, yo creo que esto es un poco exagerado. Hay un bulo que lo habréis visto en los etiquetados de la miel que dice que no es apta para menores de dos años, creo, y todo procede de una tesis doctoral que se agenció un experto y todo el mundo la reproduce como hace con la leyenda rural. Bueno, no se recomienda para, porque transmite el botulismo, pero es remotísimo. Cualquier producto muy azucarado que tenga contaminación proveniente de clostridium puede provocar un botulismo igual o mejor que la miel. Y nadie se le ocurre bajar la industria alimentaria, ¿no? En un bote de mermelada, pon que si la miel, la mermelada de frambuesa se contamina con clostridium a los bebés, les provocas un botulismo no sé qué. Pero a la miel es lo que tiene que ser un producto minoritario. Y ahora ya pues vamos a empezar un poquito con el tema de... Estas son las variedades de miel, si hemos traído, con un tío, con la transgina, con la droga de miel. Y un poco con... Más que cerveza, suelo que empiezo. Si tenéis preguntas, otro es preguntar, que yo no paro. Lo de tomar... Recuerdo, ¿no? Lo de pequeño que te ponías malo de la garganta y... Sí. Sí, sí, sí. Estabas ahí, te ponías... Tómate un pozo de leche con miel. Sí, sí, sí. Aparte del coñal que sé que decías tú. Sí, hombre, yo lo del coñal he hecho por... Sí, por supuesto. La miel, a ver, que esto corre y... Bueno, padre. Si no estás gato, se queda... Bueno, bueno, esto es lo que se va a arrancar. Luego, cuando vuelva a agarrar, arranca, ok. Luego se queda fijo. Bueno, ahora le doy para atrás. Bueno, si no va a decir ya, si no me... No, a ver, hay que ser... Tampoco hay que ser escandaloso en las cosas. A ver, la miel... Deberían llevar el 100% y lo llevan en la mayor parte de los casos, ¿vale? Otra cosa es que vivimos en un planeta global, en una sociedad capitalista y tenemos un sistema de consumo que es el que es. Entonces, Inditex es una empresa muy rentable, pero confecciona en Pakistán y en la India y trayendo género aquí a un precio mucho más barato que el textil de aquí. Mi mujer trabaja la fábrica de textil de Ainzon, porque hace años que no hay fábrica de textil de Ainzon. ¿Por qué? Pues porque no hay posibilidad de competir. Y en alimentación ocurre lo mismo. Y estos alimentos que son fáciles de... La miel tiene eso. Bueno, eso no me acordaba yo. Marineros. ¿Tú eras marinero algún hermano tuyo o algo así? Claro. Ahora que lo dices. Porque me parece que tu hermano llegó a ir en el cano alguna vez o no. No. Pues en los viajes del cano, hace 500 años, el año pasado creo que hizo 500 años, ¿qué producto creéis que llevaban para dar la vuelta al mundo? Miel. Llevaban miel. No me acuerdo cuántas arrobas de miel, de la alcarria, vino de Jerez, tocino de... Cogieron alimentos que fueran imperecederos y que fueran fáciles de almacenar y que no requirieran ninguna... Y a la miel le ocurre eso. Trasiega un montón. Entonces, ¿qué pasa? Que lo hablaremos. Por eso hablaremos también de etiquetado un poco. Porque es que, a ver, pues las etiquetas han sido bastante confusas hasta hace poco, pero ya daban una idea porque en el etiquetado se ponía miel procedente de la... Miel de países de la Unión Europea y de... Miel procedente de países de la Unión Europea y de fuera de la Unión Europea. Pues si te pone eso, el consumidor juzgará. ¿Qué pasa? Que está el precio, la gente juzga el precio. Y luego se magnifican... Los fraudes se magnifican. Yo... No hay tantos fraudes. Yo no... Además que si hablas mal de la burra, no la vendes. Entonces, la miel debe ser buena. El otro problema es que dicen... No, es que hoy en día se controlan los alimentos mucho. ¿Cuántos se controlan? Que es que no se controla nada. Que es imposible. Que para todo Aragón hay ocho inspectores de consumo en las tres provincias. Y esos contenedores que atraviesan el canal de Suez, que vamos, que no se sabe lo que llevan ni... Esos, ¿quién los controla? Uno a uno se abren y se toman muestras de todo. Que es imposible. El comercio mundial es imposible. Y ya no digamos nada por Internet. Vamos a mirar Internet. Tú le puedes pedir lo que quieras. Armas, personas, todo sin licencia, sin IVA... Pues ese es el mundo que tenemos. Bueno, yo estoy un poco catastrofista, pero bueno, ya... Pero realista, pero realista. Bueno. Eso dice, eso dice. ¿Qué es lo que estabas diciendo de los... La cesta de Internet? Sí, terrible. Muchas cosas. Sí, sí, sí. Vamos a recordar, cuando era fría, si vamos a ver de la ciencia. Sí, 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 sí. Yo creo que un poco es la razón de nosotros como... Exacto. A eso hemos venido. Hay naturales que tienen sus azúcares naturales, que los humanos son azúcares, hay azúcares, no los no. Todo, 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 todo tiene azúcar, todo. Y eso es excesivo y se podría corregir. Y yo no sé hasta qué punto hay en eso, la industria alimentaria, pues ahí lo cuela todo. O sea, y yo creo que es responsable de ese exceso. Pero claro, en ese saco nos meten a todos y eso no es plan. Bueno. Bueno, se me olvida, yo empiezo siempre con que 20.000 especies de abejas pueblan el planeta. Lo sabíais, ¿no? ¿Has visto la película? ¿Has visto 20.000 especies de abejas? Pues bueno, porque no se me olvide. Lo diré al final también, pero para que no se me olvide. Bueno, pues que tengo aquí la chuleta. Bueno, pues ya va buena casi, viscosidad. Basta, esto tacho. Voy muy deprisa hoy, me ha hecho correr eso mucho. ¿Eh? ¿Ya? ¿Se ha tachado hoy o no? No, claro. Pero esto lo conocéis vosotros mejor que yo, ¿vale? A la hora de captar un producto alimenticio, pues hay que saber que el dulce... Ah, el problema que tiene la miel a la hora de la cata es que como el sabor dulce está enmarcado, el resto de sensaciones es bastante difícil de percibir porque se adueña del gusto el dulzor. Y esto, ¿qué te sabe? Dulce, ¿vale? Por eso vosotros que sois de morro fino, sí que puede que seáis capaces de, sobre todo los estudiantes, ¿esto puntúa para la clase, Carlos? Vale, pues ya sabéis. Suspendidos. En Aragón está poco desarrollado esto. Estamos en ello. El CITA quiere hacer un panel de cata, quiere hacerlo, pero como es un alimento tan minoritario, pues el propio sector no empuja mucho y la administración... Pero es interesante porque nosotros llevamos muchos años trabajando en esa línea, en que la calidad, el consumidor, primero que la miel sea de calidad y luego que el consumidor lo pueda comprobar de alguna manera. Por eso veréis que hemos introducido, bueno, lo veréis ya, un código QR para identificar... A ver, tampoco vamos a echar aquí cohetes, ¿vale? La procedencia de la miel, ¿vale? Entonces, el lugar exacto o casi exacto de donde se ha cosechado cada miel. Y estamos en un proyecto que se llama Techony. ¿Cómo se dice en inglés? Techony. Techony. Yo soy de francés. Yo Techony, Techony. Entonces, el mío es en francés y en francés no sé, no sé cómo se dice. Tú también eres de francés, ¿no, Alfonso? ¿Y cómo se dice en francés? Bueno, la cosa es que ese proyecto, que luego lo veremos, pues lo que pretende es que... Yo soy de la vieja escuela todavía y yo soy un poco escéptico, con perdón de los jóvenes y tal, un poco escéptico con la veracidad de todos estos procedimientos de control. Pero bueno, pero el Techony lo que persigue es diseñar una aplicación informática que permita, mediante la identificación que lleven los recipientes, comprar con la misma fiabilidad que si se lo compraras al vecino de al lado. Ah, si el vecino de al lado es un rata, pues estamos jodidos, que puede ser también, ¿eh? Entonces, porque cuando se habla del producto de Proximity Data, también puede ocurrir, que no es un caso... Bueno, pues eso, es mediante una tecnología informática novedosa que es el blockchain, ¿no os suena a eso? ¿No habéis invertido vosotros en criptomonedas? Ninguno, ninguno. ¿Soy unos antiguos apps? ¿Vosotros tampoco habéis metido en...? Claro que no tenéis un duro, claro. Suele pasar, suele pasar. Pues el blockchain lo que hace es que es un sistema como de encriptación, que lo que hace es, dentro de la cadena alimentaria, cada uno de los eslabones dice lo que ha hecho, cuando lo ha hecho, y se lo pasa al siguiente eslabón. El siguiente eslabón, o sea, el primero, el apicultor, trate las colmenas con un producto adecuado, en una época tal... ¿El qué? Sí, la trazabilidad sí, pero la novedad de este sistema es que todo lo que se pone es imposible que, ni antes ni después, se pueda modificar. Lo de las criptomonedas debe ir por ahí, porque dice, yo meto allí los 300.000 euros que tienes tú ahorrados, los metes en criptomonedas, y luego los echas como a un pozo, y dices, bueno, ¿y dónde están mis 300.000 euros? Pues se puede llevar el seguimiento, se sabe. Entonces, es el productor, el comprador al mayorista, el siguiente eslabón de la cadena, el envasador, el distribuidor, el minorista, y al final el consumidor. El consumidor llega y dice, fíjate, esta miel que pone de barbastro, pues resulta que está cogida en Turquía, ¿vale? Bueno, entonces, bueno, por ahí van los tiros, que si no, no terminamos, que eso lo tocamos luego más, con más precisión. Eso se ha arrancado a correr otra vez, ¿no? Claro, pues dijo, a ver, entonces, ¿dónde...? Estábamos al principio, ¿cómo? Dejarlo ahí... Al principio, por más, venga. Bueno, entonces vosotros ya os lo habéis aprendido todo. Estas diapositivas son muy mágicas. Ahí estábamos, sí. Bueno, entonces, bueno, pues así. De cara a catarramiel, lo primero que habría que... Bueno, uno de los parámetros en los que puede fijarse, porque nos hemos desvariado tanto hacia lo del etiquetado, que ha sido la causante, tú, del desvario. Vale, bueno, pues muy bien. La viscosidad lo que indica es el contenido en agua. Cuanto más agua tiene, menos viscosa es. Entonces, en estos casos, aparte de que la temperatura es algo fresca, estamos en invierno, bueno, primavera, habéis comprobado que la miel hacía un hilillo, pega en la superficie de abajo y se arrollaba haciendo así unos círculos concéntricos o una espiral, ¿vale? Eso en general es señal de que la humedad es baja. Y cuanto más viscosa es la miel, menos agua contiene. Y cuanto menos agua contiene, pues mejor es la calidad de la miel, ¿vale? Es una manera de valorar la calidad. Dentro de esto hay algunas mieles que tienen... ¿Aún utilizáis la tortura en las aulas? ¿O por lo otro? Esto esté bien. Que sí, que me va más que el otro a mí. Sí, sí. Está bien. Bueno. Bueno, es que esta miel es bastante distinta y para las características. Por ejemplo, esta miel, la vamos a abrir y todo, pero el dedo no lo metáis, ¿vale? Oh, aparte del olor. Que es... Que es... Nunca se pone líquido, nunca le pone... Sólida. Y conserva siempre una textura especial. Y... Sí, como grumoso, ¿vale? Os la paso para que veáis que olor... Ya me parece que me salta un poco la... Bueno, para que veáis la consistencia que parece como de una mermelada, ¿vale? Entonces, el comportamiento de la viscosidad aquí es muy distinto, porque cae todo ahí como... Ya digo, no, veis que olor más floral, ¿eh? Es una miel... Esta es una miel de... Bueno, de brezo. El brezo suena. Bueno, los brezos son una planta de suelo ácido, que en Aragona hay muy poquico, muy poquico. Huele mismo. Solo hay... Huele, es un olor a flores, parece que estás en un jardín ahí... Sí, así de golpe. Sí, 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 sí. Y veis que es como grumosa. Incluso en la superficie se queda en grumos. Como un gel. No me salía la palabra y lo tengo aquí, ¿vale? Es como una gel... Es como gelatinosa. Esa sería la expresión, ¿vale? Madrid está en el barrio de la agua en la planta. Sí. Claro, no. Acercar un poco... Cerrar el bote y abrís solo una rendija y ya asomáis un poco la... ¿Entonces la de Número, la de Número, es menos espesa, por así decirlo, es una sensibilidad más suave que la de Número? ¿Siempre o no está asociado? A ver. Sí, sí. La planta de la que proviene, por mucho que lo diga Juan Revenga, le aporta un montón de cualidades distintas. Desde el aroma, el color, la textura... Sí, sí. Efectivamente, eso es lo que íbamos a empezar ahora ya para ver, digamos, la introducción, ¿no? Pero hemos empezado por la viscosidad. Entonces, a ver, que esta tiene una consistencia como de gel. Una cosa que hay que saber... Bueno, yo creo que lo hemos dicho. La miel hay que tener cuidado en el almacenamiento y en la conservación porque absorbe la humedad, ¿vale? Entonces, si coméis poca miel, que es lo que no tenéis que hacer, comer poca miel, que hay que comer mucha, pues se suele quedar el tarro allí, que dices, hay gente que compra miel y le ofreces en otra ocasión, incluso regalada, y dices, que no, que tengo donde la última vez que nos vimos. Digo, hace dos años que no nos vemos. Ni regalada, ¿no? Entonces, eso no son buenos clientes de miel, ¿vale? Entonces, esa miel que se queda allí depositada, a nada que tenga unas condiciones de... O sea, esté en una cocina un poco calentucha y la humedad la tenga un poco alta, pues va a formar arriba una película y puede fermentar. También los absorbe. De hecho, un problema que hay con la miel que se comercializa en casa es que es típico los botes de conserva reutilizarlos sin fregarlos a conciencia con esto. Y entonces, joder, sobre todo los pimientos, es que es una pasada. Sí, no, no, es verdad, otras cosas no tanto, pero el pimiento persiste un montón y abres el bote con miel y dices, me cobro la leche, pero qué bote que había aquí. O sea, ¿lo sabes que había pimientos allí? Sí, cantan un montón. Bueno, pues un indicio de que la miel tiene poca humedad es la viscosidad. Bueno, una cosa que tiene la miel es que con el paso del tiempo aumenta el color porque se carameliza. Vosotros eso sabéis lo que es, ¿no? El proceso de caramelización es que los azúcares hacen una reacción, la reacción de Maillán, no sé si os sonará la reacción química, la cosa es que producen un producto, el caramelo, como el caramelo que no es peligroso para la salud, pero sí que lo que hace es que disminuye las propiedades. ¿Cómo es un producto ácido? Con la temperatura, los azúcares reaccionan y se forma el HMF, se llama, no sé si os sonará a vosotros el HMF. Vamos, que lo tiene el caramelo líquido es prácticamente solo eso. O sea, que la gente dice, buf, eso está muy tal. Tiene el HMF. Sí, que es cancerígeno, claro, claro. Pero que cualquier producto, por eso hay que ponerse en contexto, cualquier producto de los que vosotros guisáis tiene una tasa de HMF muchísimo más elevada. Uy, que tiene... Pero, chicos, si estás comiendo todos los días que sea Nutella, si tiene más HMF, ¿qué me dices? Eso solamente se puede argumentar como parámetro de calidad de la miel. Entre una miel fresca de romero que ya se está cogiendo este año, que viene el año muy trastornado, y tenemos las mieles... La miel de romero es una de las primeras del año y tenemos el año súper adelantado. Bueno, de hecho, empezó el año en noviembre, digamos, el año de Apícola, este año. Un poco... En la zona de Sadambelle y todo eso están los romeros como normalmente tenían que estar en mayo. Bueno, pues decíamos lo de la caramelización de los mieles. Pero que nunca llega a ser ni mucho menos tóxico que cualquier producto culinario al uso, o algún cóctel, en fin, cualquier cosa. La acidez es muy alta y ya pues pasamos un poquillo al tema de la cata. ¿El qué? La miel no, no. No, procesos oxidativos no tiene. Lo único que tiene es que los azúcares se transforman en HMF y la acidez aumenta. Todo va relacionado porque se forma ácido glucónico a partir de la glucosa y la fructosa, ¿vale? Pero llegar a ser tóxica, por ejemplo, decir nunca, nunca. Ahora, todos esos componentes volátiles, los antioxidantes, los flavonoides, esos desaparecen antes. Esos desaparecen antes. Y esos son los que provienen enteramente de las plantas, claro. No, 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 no. ¡Oh! Una. ¡Oh! Gracias.